Hola, muy buenos días. Aquí estamos con un video más. Pues aquí ahora vamos a hacer un video de arreglando unos pescados que don Rodolfo fue a pescar. La verdad que hoy sí trajo bastantes pescados, grandes, huilines. ¿Cómo se dan los pescados? ¿Pescado? No, los grandotes. ¿Qué son? ¿Son mojarras o cómo? Mojarras. Hola, muy buenos días a las personas que nos están viendo. La verdad, pues ahorita Doña Doris, pues ahí está atrás de cámara, tenemos que hacer esta comida que es un pescado así. Bueno, en caldo lo vamos a hacer. Un caldo de pescado. Porque se puede hacer otra comida, pero se lleva más tiempo, más ingredientes. No, bueno, no se lleva tantos ingredientes. Lo que tiene que... Cuando uno desea un caldo de pescado, lo hace en caldo. Si lo quiere frito, también. ¿Guisado? Pues guisado, no sé. Yo nunca he hecho guisado. Pero se puede comer, no dice en la canción que ha estado guisado, ¿verdad? Ah, pero dice. Pero ya al hacerlo de repente sale muy aguado, se recoce. Tiene que ser primero. Tiene que ser el... Tiene que ser el recado. El recado. El recado. A escamarlo. Ya lo limpié todo esto, ¿no? Aquí solo tengo que lavarlo. Y luego... También hay que partirlo, porque hay que partirlo, ¿no? Ah, sí. Hay que quitarle todo lo... Lo de adentro. Ah, sí. Por allá no hay que gastar mucha agua, pero... Tenemos que gastar un poquito, porque... Si no, no se limpia el pescado bien. Sí, hay que... Hay que dejarlo bien limpio. Sí. Ajá. Así es. Bueno, ahorita solo está quitando usted lo que es lo de afuera. Ajá. De afuera toda la escama, porque... Toda la escama. Esa cosa no se come, es puro cama. Ah, no, esa no se come. Esa es la cauce. Ajá. Y... Bueno, yo siento que el pescado así de río es más... Es más buen, el sabor tiene el caldo. Es más mejor. Ajá, es más mejor. Tiene buen sabor. Así es. Ajá. Bueno, entonces vamos a... A partir, ¿no? Porque tomamos, tenemos que sacar lo que tiene adentro. Ah, sí. Ya está todo descamado, ya está todo ya listo. Solo de partir. Se va a quitar las tripas. Bueno, yo nomás lo voy a ayudar a... A limpiarlo. Ajá. El doñador dice que va a hacerlo así... La comida. Ajá. ¿Lo va a partir usted o lo va a partir? Sí, yo te lo va a partir yo. Ajá, ya lo parto. Ya tiene todo... Ya le sacó toda la escama. Ya esto lo voy a sacar en las tripas y todo lo que no se come. Así es. Ajá. 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 Esa es la alpaca. Ajá. 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 Delicioso. ¿Es el pescado? Sí. ¡Está grande! Un poquito lo grande. Para que el caldo salga bueno. Ahí está. ¿Y ya le va a echar de una vez? No, quiero un poco. Porque eso luego se va a cocer. ¿Y si le baja un poco la temperatura al huevo? ¿Y cómo debo dar? No, mejor así se cuece luego el tomate y la cebolla. Entonces, y eso como eso luego se coce. Si lo dejamos un poquito más ahí, luego se deshace la carne. Mesa de esparrama ya no sirve. Ya no. Se hace pulvo como que lo roga por bien. Por eso es que voy a esperar a que se coce bien el tomate y la cebolla y las hojitas. Y ahí le voy a echar de pescado. Bueno, ya está. Entonces ahorita sí ya creo que se va. Voy a echar el primero, el más grandecito. Cuidado que no le vaya a saltar el agua. Le voy a brincar pues. Y este. Con los chiquitillos hay que tener cuidado. El muy grande lo voy a dejar así para hacer frito. Sí, porque, bueno. Este es el cuilín. Ajá, es el liso. Ese no tiene escama. A mí como me gusta esto. Este es el cuilín. Es que esos son pequeñones todavía. No, no, esos no en granos. Es el mejor pescado casi que hay. Sí, es un buen pescado. Ajá. Bueno, entonces así se prepara el calvo acá en Guatemala. Un poquito de pescado. Comida de rancho. Ajá. Ahora se lo voy a dejar, porque si es mi querida frita, ¿no? Sí, vamos a dejar uno para reírlo. Bueno, entonces sí, vamos a continuar. Así creo que ya está el caldito. Ahí quedó. Ya ya está. Se mira rojito. Ajá. Ah, sí, porque le eché, ¿cómo se llama el jugo? Jugo de 8. 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 Bueno, se le echa jugo de 8. Ah, sí. Se le echa. Uno entero de 8. Sí, uno entero salió así algo con colorcito. Si no sale así blanquito. Ajá. Bueno, entonces así quedó, miren nomás cómo se ve. Se mira. Se mira bueno y está bueno. ¿Será que no se le puede echar papas, digamos? Bueno, que no había probado. Tal vez sí, pero como nosotros nos estamos acostumbrados así al caldito nomás. Papas o whisky. Esta vez le quita el sabor también, miren. Puede ser. Ahí está. El primer plan. Sí. Bueno, entonces así queda, miren. Solo agregarle ese. ¿Ese es el otro? Sí. ¿Ese es el suyo? Sí. ¿Ah? ¿Es el suyo, ah? No, lo me hagan ese que me hagan. Ah, miren. Ya tenemos. Y también que no haga falta el limón ahí. Ah, sí. Que el limón pues le da el otro toque más mejor. Y el chile de ese pica más, ¿qué? Sí. Es el que le está dando un sabor. ¿Y las patojas? ¿Quiénes van a comer ahorita? ¿Qué ha pasado? Yo. La negra, la negra y la guía así. Bueno, entonces todas las familias van a comer. No todas. Es que no. Yo creo que los demás ya comieron. Ah, sí, él también. Bueno, a mí no está más. Ni Gael, porque a Gael le gusta el pescado, creo. Mejor que pueda para que se vea que no está. Ahí ninguno está cerrado. Está cerrado. Está lleno. Todos andan afuera. Ah, sí, sí. Andan por ahí. Andan. Haciendo mandado. Está por ahí por la capi, creo. Sí. Bueno, entonces, pues, nosotros tenemos preparada esta comida para hoy. Sí, es el grande o no sé. O se lo comen ustedes. La cosa es que coman los partojos los más pequeños, los más grandes. Porque todo el pequeño ya no se les mira, cuesta sentir el espinito. Sí, cuesta. Entonces no hace que se les traguen el pescuezo y sale más la curación que el caldo. Se les trago, ¿ah? Yo siento que no está bien cuando me lo trago, cuando siento algo aquí, ¿ve? ¿Y qué ha hecho? ¿Ni nos ha avisado nada? Este, me asustó porque siento yo que ya no se me va a salir eso de ahí. Empieza a comer más así para que se lo lleve. Para que se lo lleve y les rompa el estómago. Pero son chiquitos. Por eso les digo que los chiquitos tienen muchas espinitas chiquitas. Es mejor el grande porque ya se ve, se ve el gran espinotacito. En cambio los chiquitos son chiquititos. Pues ya aquí continuamos, este, ya ahorita van a comer ellos. Yo voy a comer después porque estoy grabando. Ahorita van a servir el agua. Esos vasitos fue que me mandó la Wendy, ¿va? Sí. Bien bonitos estos. Bien bonitos. Entonces ahí está mi papá, mi mamá. Y pues ya están listos ahí los caldos con un limoncito ahí bien rico, hasta con chile. Ahí está. Y pues ahí vamos a comer, pero ya no vamos a grabar porque ya no tenemos tiempo. Ajá, entonces, este, nos despedimos y hasta la próxima. Así es, adiós.